Bueno muchachos espero se encuentre súper bien, aquí el S21 Fan Edition le acaba de llegar el parche de seguridad de mayo Esta seguridad es muy importante puesto de que nuestro dispositivo aparte de estar seguro también está optimizado La batería sabemos perfectamente que no es el punto fuerte de este celular Pero a pesar de todo estas actualizaciones le han sentado muy bien La duración de pantalla pues ya es un dato que va variando según el uso No es que digamos hay no ha mejorado o ha empeorado Depende ya como tal del uso que tú le des y también de las optimizaciones verdad Del cuidado que le hagas a la batería Sabemos perfectamente de que tenemos el cuidado de batería en nuestro dispositivo El cual pues nos permite ya proteger la batería a un nivel máximo Que la batería pues se limita hasta el 80% Y obviamente ahí desde el 80% podemos tenerla en modo máximo hasta el 100% Y según pues la duración de sueño o el estado de la batería o el estado de inactividad del dispositivo Así también se va cambiando el patrón de cuidado Así de que todo va dependiendo de tu uso Y si tú cuidas bastante tu celular te va a durar más Estas actualizaciones están ya pensadas para eso Para que esté más dependiente a tu cuidado Cuéntame ahí en la caja de comentarios cómo te va Te dejo esta información del S21 Fan Edition Pero a nivel general para todos los dispositivos de los usuarios de este canal Espero pues aún sin importar la marca Que les vaya muy bien con su celular Y cuéntenme Ahí estaremos trayendo pues ya consejos a nivel general Para el cuidado de vuestros celulares Les bendiga y hasta la próxima